Vamos al vivo con Daniel Sánchez. Daniel, seguimos con el tema de la verificación, comenta el combustible. Adelante por favor. Daniel. Gracias Don Jorge, nos hemos trasladado hasta otro surtidor, en este caso entre el tercer y cuarto anillo de la avenida Paraguay, específicamente el surtidor Terotero, donde a comparación del primer surtidor que hemos mostrado en la avenida del tercer anillo, canal Cotoca, Don Jorge, aquí sí hay diésel, aquí en este surtidor sí se está comercializando el diésel, y es por eso que estamos viendo la gran cantidad de vehículos que hace horas estaban, de hace horas que están haciendo filas para poder cargar este carburante, ya han comenzado a ingresar al surtidor donde se está comercializando el diésel. A comparación, digo, del otro surtidor Don Jorge, es que aquí no hay gasolina, no hay gasolina y se ha colocado, en este caso, algunos conos para mostrar a las personas que buscan este carburante, que es la gasolina, que no hay, y es por eso que solamente se ha habilitado las bombas donde se venden diésel, los camiones están circulando ya de manera normal para poder hacer el carguillo de este combustible. También hemos hecho un recorrido por el tercer anillo de la Paraguay, en otro surtidor que hay en ese lugar, Don Jorge, ahí hemos podido evidenciar que no hay ni gasolina ni diésel, y hemos llegado hasta este surtidor, tercer y cuarto anillo de la avenida Paraguay, surtidor Tero Tero, donde acá sí se está comercializando el diésel, como podemos ver, ahí los camiones están haciendo el carguillo de este combustible, a costado derecho, hay los conos, en las bombas donde están colocados estos, donde significa que no hay este combustible, en este caso, la gasolina, Don Jorge. Daniel, gracias, muy gentil, le había pedido ese movimiento, lo ha hecho, me parece muy bien. Muchas gracias Danielito, la tenemos ya clara la película, allí no hay gasolina, hay diésel, en el surtidor primero que mostró había gasolina, pero no había diésel, este es exactamente a la inversa, y en el tercer surtidor que visitó, ninguna de las dos. Sí, tenemos la película un poco más clara, por lo menos en esta zona de la ciudad. Muchas gracias Daniel, descanso. Gracias Daniel, descanso. Gracias Daniel, descanso.